hola mi gente linda soy estela de aromas de macondo para los que no me conocen hoy haremos un jabón sin sosa cáustica en barra casero fácil y rendidor es un jabón multiusos lo multiplicaremos además al final del vídeo les voy a dar un tip que sé que les va a gustar mucho así es que no se pierdan hasta el final del vídeo empecemos bueno mis amigos y amigas iniciamos con el jabón de barra aquí tengo 400 de escamas de jabón ya se consiguen en el mercado en las escamas del jabón si no las consiguen en un supermercado las pueden conseguir en mercado libre también le vamos a colocar mil mililitros de agua o sea un litro de agua tiene que ser caliente este jabón es muy rendidor y súper potente vamos a hilo bien el jabón que utilizamos rallado tiene que ser glicerinado sea natural no nos va a dañar las manos es un jabón ecológico bueno hay que diluirlo bien 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 ahí le falta mucho vamos a colocar primero agua caliente y sobre el agua caliente vamos a colocar el jabón hasta que diluya bien que quede bien suave porque tiene grumos mire entonces no se puede así tiene que diluir bien perfecto en este jabón toca tener un poco de paciencia amigos y amigas porque aquí el baño maría es un poco demorado le vamos a colocar de azúcar 400 gramos también tiene que diluir yo voy a colocar colorante azul bueno vamos a dejarlo ahí y lo estamos mezclando de vez en cuando por ahí unos 20 o 30 minutos hasta que esté bien cremoso yo les voy a ir mostrando como ven ya ha diluido bastante el jabón nos queda faltando un poquito pero ya está casi en un 90% tiene que quedar una crema suave vamos mezclando para luego le vamos a colocar alcohol también a este jabón pero para eso primero hay que retirar al final del vídeo les voy a dar un tip sobre este mismo jabón que es súper interesante para que no se van a perder hasta el final del vídeo ya estuvo cremoso el jabón lo vamos a retirar de la estufa y lo vamos a colocar en un sitio donde no le des calor vamos a colocar de alcohol de 70 grados 300 gramos y y y y y y y y Hay que mezclarlo muy bien para que quede el alcohol bien disuelto ahí dentro del jabón. Ahora lo vamos a colocar en el molde, pero antes quiero decirles que no solo es un jabón suave y rendidor, sino también contribuye a la reducción de los residuos tóxicos en nuestro medio ambiente. Una elección consciente que marcará la diferencia. Corramos esto para acá. El resto lo voy a colocar en otros motes. Lo vamos, lo podemos meter en la nevera o dejarlo unos dos días secando y luego así se puede usar. Pero cualquiera de las dos opciones es válida. Ya corté los jabones, los pueden hacer en vasijas así pequeñas o recipientes pequeños como este o como los que tenemos aquí enseguida que fueron todos los jabones que nos salieron. Ahora seguimos con el tip del mismo jabón. Este tip utiliza el jabón en barra como quita manchas en la ropa. Vamos a mojar la zona manchada de la prenda, frotar suavemente el jabón. Lo hacemos directamente sobre la mancha antes de lavarla. El jabón ayuda a aflojar y a eliminar las manchas comunes. Después, lavar la prenda como de costumbre, ya sea en la lavadora o sea en la mancha. Ya quedó sin mancha. Recuerda que es importante la compatibilidad del jabón con su tipo de tela y color antes de aplicarlo ampliamente en la tela. Espero que sea útil este consejo. No olviden en darle like y suscribirte a mi canal. Nos vemos hasta pronto. Chao, chao.